Quiero presentaros ahora a Jaime Garmar, él supongo que no lo conoceréis muchos de vosotros porque tiene un podcast súper conocido que lo publica en... Bueno, vamos a ver, perdón. Ahora os digo dónde publica los podcasts. Él se define como 99% andaluz y 1% de todos los lados. Es que me hizo mucha gracia eso porque estando en Granada, bueno, pues es un andaluz más. Confiesa a ser enamorado de la libertad creativa que le ofrece trabajar con WordPress. Esto lo hace desde 2013 a través de su empresa Destaca Diseño Web porque toca muchos palos, pero bueno. Hay que analizar un poco todo, ¿no? Colabora en foros de soporte para WordPress y con sus podcasts lo que hace es apoyar a los emprendedores digitales. Se dedica a entrevistar a profesionales de WordPress, de marketing y de emprendimiento en general para apoyar a la gente que empieza y la verdad es que están súper bien, se aprenden un montón. Lo digo por mí misma. Bueno, su charla, uso de software libre y el Karma 2.0. Y un aplauso para Jaime, por favor. Si veis que tapo, me agacho, ¿eh? Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por venir a Workamp Granada 2018. Como parece ser que me sucede últimamente, siempre soy de las primeras ponencias de la Workamp y me permito el privilegio de poder daros la bienvenida también. ¿De acuerdo? Espero que disfrutéis mucho. Voy a empezar, si me dais permiso, con dos malas noticias. La primera es que, lo siento, no voy a hablar de ingresos recurrentes, ¿vale? Y la segunda es que no tengo la voz para cantar como ha hecho Fran, así que os voy a tener que dar la chapa. Como decía aquí la compañera, soy Jaime Garmar, trabajo para la empresa Destaca.es, que, bueno, que básicamente hacemos diseños web para empresas y pequeños empresarios. Y mantenimiento WordPress, bueno, basado en WordPress, ¿no? También tengo un podcast que es clubwordpress.com, donde aparte de hacer entrevistas a profesionales de WordPress, marketing online, emprendimiento, también lo utilizo un poco para ayudas de la gente de la comunidad WordPress, que crea nuevos proyectos para dar un poquito de más visibilidad. Como podéis ver, he venido a hablar del uso de software libre y el Karma 2.0. No toméis apuntes, no voy a dar recetas mágicas. Lo que quiero de esta charla, me gustaría salir por esa puerta y saber que, al menos, algunos de vosotros habéis salido con un poco de motivación para, si no habéis empezado a colaborar con la comunidad WordPress, empezar ya. Y si estáis colaborando, pero estáis colaborando de una forma un poco, ¿cómo decirlo? Bueno, estáis colaborando poco, que veáis realmente los beneficios que tiene. Lo primero, venir a una WordCamp, asistir a Meetups, hacer charlas. Yo hoy estoy aquí, pero en realidad aquí podríais estar cualquiera de vosotros. Y todos los beneficios que os puede llevar, os puede traer el participar en una comunidad como WordPress, tanto personal como profesionalmente. Bueno, como dice Fernando, vamos al turrón. ¿Qué es el software libre? Bueno, sin distensión de si eres una empresa, si eres un emprendedor, si eres cualquier persona que tenga hobbies utilizando Internet, cada uno de nosotros utilizamos muy a diario cualquier tipo de software. Ya sea bien para utilizar, para simplificar trabajos, automatizar tareas, automatizar procesos. Y una cosa que no nos gusta tanto a muchos a día de hoy, que es incluso ahorrar recursos humanos. ¿De acuerdo? Internet está a la orden del día y, bueno, no hay quien lo pare. ¿De acuerdo? Todo el mundo digital. Existen dos tipos de software. Puede ser software libre o software propietario. ¿De acuerdo? Voy a intentar explicar un poco por encima. ¿Habéis visto ya un poco la presentación que ha hecho Fran? Lo que es WordPress, lo que es software libre. Más o menos mi presentación es parecida, pero bueno. Puedo dejarlo un poquito más claro, a lo mejor, ¿no? Porque profundizo un poquito más. El software libre es aquel software que puede acceder cualquiera, sin distinción de razas, sin distinción de sexo, sin distinción de posición social. Cualquiera, ¿de acuerdo? Puede acceder al software libre. Sin necesidad de licencias o con licencias menos, digamos, permisivas. ¿De acuerdo? Más permisivas. Y que se puede modificar o personalizar al gusto del consumidor. Cuando hablamos de software libre, no sé si lo veis, tenemos que hablar de la Free Software Foundation. Según la Free Software Foundation, el software libre es el que le da la libertad total al usuario, tanto para estudiarlo, modificarlo, distribuirlo, hacer con él lo que quiera. Hay una cosa que tenéis que tener claro. El hecho de que el software sea libre, el tema de Free Software, ya sabéis que según el contexto, puede significar una cosa u otra. El software libre no tiene por qué ser gratuito. ¿De acuerdo? En 1998 se creó una nueva, digamos, forma de llamar al software libre, un poco para diferenciarlo o separarlo de esa posible confusión de gratuito, de Free, que es la terminología OpenSource. ¿De acuerdo? El tema de software libre va un poco más por la ideología. Es un poco más ideológico, es un poco más de pensando en esas libertades del consumidor. El término OpenSource es algo más, digamos, pragmático. Va más a... hace más referencia al tema del código abierto, de mejorar el código. Es a lo mejor algo complejo. Podría poner que es igual, pero es que realmente no lo es. Tiene pequeños matices. ¿De acuerdo? No sé si conocéis a esta persona. Esta persona es Richard Stallman, que es el fundador de la Free Software Foundation en 1985. Os voy a contar una pequeña anécdota rápida. Stallman trabajaba en un laboratorio al cual fue donado por una empresa externa una impresora. ¿Qué sucede? Que en ese laboratorio trabajaba muchísima gente. Esa impresora, pues, constantemente sufría de atascos, sufría de errores, y no había ningún tipo de software, ningún tipo de sistema de avisos que a los usuarios se les notificara dicho error. Y entonces dijo Stallman, ¿por qué no lo creamos nosotros? ¿Qué hizo Stallman? Contactor con la empresa que llevaba, pues, lo que son los drivers, el software de dicha impresora, y le dijo, dame acceso al código porque nosotros podemos desarrollar una herramienta, nos está sucediendo esto, nosotros podemos solucionar el problema o al menos crear una herramienta que a cualquiera que sea usuario de esa impresora nos llegue un aviso de, oye, está atascada, acércate y desatáscala, ¿no? A lo que la empresa le dijo, pues, mira, pues, no. No, porque el software es mío y yo no te voy a dar acceso. Y dijo Stallman, pues, muy bien. Ese fue el inicio de, no sé si conocéis, GNU, que es un sistema operativo que es compatible con UNIX. Y, bueno, ese fue, en resumen, ese fue los inicios de la Software Foundation, Free Software Foundation. Según Stallman, según la Free Software Foundation, un software libre tiene que garantizar una serie de libertades, siempre. La libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad de estudiar cómo funciona el programa, modificarlo y adaptarlo a las necesidades de cualquier persona, empresa. La libertad de distribuir el programa, con lo cual ayude al prójimo, ¿no? Y la libertad de mejorar el programa, de hacer públicas esas mejoras para que toda la comunidad se beneficie. Tenemos el ejemplo de Wordpress. ¿Qué sucede? Que para que la libertad 1 y 3 se cumpla, tenemos que tener acceso al código fuente. Os voy a poner, para que veáis la diferencia de software libre y software propietario, este ejemplo que decía que habéis visto en la presentación, pero bueno, el mío es un poco más friki. Digamos que tenemos un pastel industrial. Lo vamos a llamar el pastel de software propietario. Tenemos un evento y acudimos y decimos, oye, nosotros ponemos el pastel, lo compramos, una tarta de fresas preciosa, súper bien terminada, incluso con un packaging tremendo, precioso. Y llegamos al evento y triunfamos. Oye, el pastel está buenísimo. Y tú piensas, si a la gente realmente le ha gustado este pastel, ¿por qué no aprendo yo a hacer ese pastel en mi casa? Al menos para mí y para mi familia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Miramos la etiqueta del proveedor del pastel y le llamamos por teléfono. Le decimos, mira, es que quiero, me gustaría tener la receta, en el paquete vienen los ingredientes, pero claro, para poder hacer ese pastel necesito toda la receta, cantidades, la manera de ejecución, tiempos y demás. ¿Por qué? Porque es que me gustaría poder hacer yo ese pastel. ¿Y por qué no? Hacerlo tantas veces como quiera y llevarlo a donde me apetezca. Pues el señor de la empresa nos dice, mira, la receta no te la voy a dar. Pero no solo eso, no te voy a dar ni la receta, ni los ingredientes, o sea, los ingredientes ya los tienes, pero ni cantidades, ni la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque es que si te lo doy, es perjudicial para mi negocio. Estás sacando mi receta mágica. No me puedo arriesgar a eso. Esto sería, así, en general, lo que es un software propietario. Mismo ejemplo con software libre. Vamos a casa de mamá y papá y mamá nos pone un pastel que a lo mejor el aspecto no es tan bonito que el de, que el software, o sea, perdón, que la tarta industrial, pero oye, da el pego, está bien. Aunque el aspecto no es tan bonito, está igual o incluso más bueno que el que hemos comprado en la tienda. Y le decimos, mamá, por favor, dime cómo has hecho este pastel. Dime la manera de ejecución. Y mamá nos dice, no te preocupes, tengo todos los apuntes, porque yo este pastel lo he hecho mucho. Te voy a dar toda la documentación para que sepas qué he usado, qué cantidades he usado y cómo la he hecho. ¿Para qué? Para yo poder llegar a casa y poder hacer el mismo pastel. ¿Y por qué no? Hacer tantos pasteles como quiera. Pero claro, empiezo a hacer ese pastel una vez, otra vez, otra vez y me empiezo a especializar. Digo, ostras, esto de ser pastelero me mola. Y digo, voy a coger la receta y la voy a cambiar a mi gusto. Y se me da bien. Oye, ¿y por qué no mejoro la receta? Le sumo más ingredientes, lo pongo más bonito. ¿Y por qué no lo hago con más gustos? Pues cojo la receta, la cambio un poco y si se me da bien, ¿por qué no la comercializo? Y me dedico a la pastelería. Se me da bien. Esto es el software libre. Esto es WordPress. WordPress, lo bueno que tiene es que, como digo, se le puede dar el uso que uno quiera, tanto personal como profesionalmente. Vamos a resumir entonces las principales ventajas del software libre. La primera ventaja es la comunidad. ¿Por qué? Porque gracias a la comunidad, esto de software es seguro. Las empresas son muy reacias a día de hoy a utilizar software libre porque, primero, piensan que es poco profesional, ¿vale? Y no en todos los casos, claro está. Y porque no se fían, porque dicen, es que estás dando algo gratis, esto muy seguro no tiene que ser. Detrás del software libre, detrás de, vamos a poner el ejemplo de WordPress, que es para lo que estamos hoy aquí, hay una comunidad grandísima. O sea, WordPress está testeando continuamente. Cuando sale alguna brecha de seguridad, ¿cuánto tarda en alguien levantar la mano y decir, eh, que hay aquí un error? ¿Cuánto tarda en salir un parche que arregle esa brecha de seguridad? Mira, minutos, minutos, ¿por qué? Porque hay una cantidad de usuarios utilizando ese software que se testea continuamente. En software propietario dependemos de dicha empresa, de esas 30 o 100 personas que hay en el departamento de soporte para que lo arreglen. Aquí estamos hablando de un testeo de millones de usuarios. WordPress es el 30% de internet, ¿de acuerdo? Coste más económico, la mayoría del software libre es gratis. WordPress es gratis. Hay contenidos freemium, pero en principio casi todo es gratis. Las herramientas que salen para un poco adaptar WordPress a las necesidades de cada uno, los costes incluso no son tan elevados como un software que compráis de base propietario, ¿de acuerdo? Mayor compatibilidad. Esto también es un error que tienen en la cabeza muchos empresarios. Dicen, esto es libre, esto claro, esto lo usarán los cuatro frikis que se juntan una vez al mes en mi pueblo y claro, cuando me quiera salir de ahí no voy a poder. A ver, como decía, el software libre lo utiliza muchísima, muchísima gente en el mundo. El software como WordPress lo utilizan en todos lados. ¿Y qué pasa? Como hay tanta diversidad de usuarios, todos lo que buscamos es que WordPress sea compatible con el mayor número de software del mercado, sobre todo de los más conocidos. Entonces, todo el mundo trabajamos para crear herramientas que hagan WordPress compatible con esa serie de herramientas que utilizamos en nuestro día a día. La posibilidad de modificarlo. Esto es lo mejor que tiene WordPress hoy en día, lo mejor que tiene el software libre. Cada uno puede acceder al código y adaptarlo a sus necesidades, ¿de acuerdo? Mejoras continuas. Están saliendo mejoras continuas por usuarios de WordPress cada día. Herramientas que nos facilitan el trabajo. Herramientas que nos ahorran muchísimo tiempo, que nos automatizan tareas. Es constante, ¿de acuerdo? Porque la comunidad que hay detrás de WordPress es muy grande. Las necesidades son muy grandes. Y lo bueno de ser comunidad es que esas mejoras son compartidas con todos. Y todos nos beneficiamos de esas mejoras. Esto es una foto de WordCamp Madrid 2018. Bueno, yo ya de por sí que soy chiquitillo, yo estoy por aquí. Pero bueno, aquí podéis ver, mira, aquí está Rocío, Fernando, Tellado. Por aquí está Casares. Bueno, esta foto la he puesto por repetirme y voy a ser cansino. La base de un software libre es su comunidad. Vosotros ahora mismo estáis haciendo que WordPress crezca. Gracias a todos vosotros, personas como yo, podemos utilizar WordPress para dedicarnos profesionalmente. Aunque sea como hobby, pero para utilizarlo. ¿Por qué? Porque gracias a vosotros, gracias a las personas que estuvieron ayer en el contributivo de... Gracias a las personas que hacen ponencias, gracias a las personas que hacen meetups, que comparten lo que saben, WordPress mejora cada día y todos aprendemos cada día. Y eso es gracias a toda esta gente, a todos vosotros y a todos los que vengan después. El participar en una comunidad WordPress, como decía antes, no solo te beneficia profesionalmente. Y ahí es cuando quiero llegar a esta fricada de Karma 2.0. ¿Qué es eso de Karma 2.0? Te voy a decir que esta terminología no es mía, es gracias a Carlos Herrera, de Antulena Framework, que en una entrevista que le hice en el club, que hablábamos sobre esto. La base del Karma 2.0 no es otra cosa que la reacción consecuente de ayudar a otros por medio de Internet. Yo desde que empecé a participar en la comunidad WordPress, a integrarme, porque yo WordPress lo utilizaba de antes, pero yo a la comunidad hasta mediados, finales del 2017 la conocía muy poco, no os podéis imaginar lo que a mí me ha beneficiado. Pero impensable, yo nunca lo sabría, tanto personal como profesionalmente. Personalmente, ¿por qué? Porque estoy conociendo a gente maravillosa, de la cual estoy aprendiendo gratis, repito, gratis, muchísimas cosas. Gracias, como ha dicho antes mi compañera, al podcast que tengo, Club WordPress, atención, spam, sorry, entrevisto a profesionales de los cuales me están enseñando a mí cada día. Yo no solo hago las entrevistas para que tú, 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 las escuchéis y aprendemos de las cosas que hacen bien y sobre todo de las cosas que hacen mal, que muchas veces son más útiles. Para cualquier emprendedor que empieza, el saber qué piedra pisa uno que le ha hecho caer, para tú intentar no pisarla. Pues no solo aprende quien escucha ese podcast, aprendo yo cada día. O sea, es mi propia herramienta de aprendizaje. También es mi forma de comunidad, o sea, de participar en la comunidad. Por eso os digo, participar como y cuando podáis en la comunidad. Ya sea haciendo traducciones, ya sea mejorando herramientas que ya existan, ya sea diciendo, oye, yo soy experto en marketing, ¿por qué no me voy a la meetup de Granada y hablo a la comunidad WordPress? Mira, ni la comunidad WordPress, cualquier otra comunidad de software libre. Me da igual. Hay software libre, tanto para diseño, para todo. ¿De acuerdo? Hay muchísimas comunidades. Pero bueno, aquí estamos para hablar de WordPress. Si sabéis algo, de verdad, venir aquí y contarlo, no tengáis miedo. Si estáis ahí afuera y tenéis dudas sobre algo, acercaros a cualquiera. Acercaros a mí, acercaros a Fernando Tellado, acercaros a Pablo, acercaros a Vidania. Aquí, en este tipo de comunidades, todos somos personas muy abiertas. Los que ya hayáis venido a una WordCamp anteriormente lo sabréis. Acercaros, o sea, y si tenéis algo que enseñar, no os cortéis. Ir a las meetup. Que no hay meetup en vuestro pueblo, ¿por qué no montáis una? Seguro que hay comunidad. Montar una, ir a Rocío, preguntarle, oye, ¿cómo puedo hacer una meetup? Pero tenéis que tener en cuenta que la base de WordPress es su comunidad y si todos participamos en esta comunidad, todos nos beneficiamos. Porque a mí, como digo, no solo he conocido a gente maravillosa, a mí me han salido colaboraciones. A mí me ha salido trabajo. Ahora, por suerte, en el podcast incluso, gente que quiere patrocinar ese podcast. Y es algo que yo lo... impensable. Porque yo lo hacía por hobby. Por eso os digo, no penséis solo en esto cuando hacéis WordPress. Pensar, olvidaros del dinero. Pensar es, ¿cómo estoy yo ayudando? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo aportar? Voy a hacerlo. Porque el karma, al igual que la naturaleza, es muy inteligente. Y si vosotros hacéis cosas buenas por la comunidad, os puedo asegurar que el día de mañana os va a ser devuelto. De verdad. Y espero que si nadie a día de hoy pensaba esto, que dentro de un año me llame o me mande un mail y me diga, Jaime, ¿cuánta razón tenías? He empezado a enseñar lo que yo sé sobre cualquier tema en la meetup de mi pueblo y me han salido clientes. O mira con quién estoy colaborando. De verdad. Que el karma es así. Yo tengo la, aparte del podcast, que ya me ha dado mucha publicidad, tengo la suerte de poder también colaborar en la meetup de Villalba junto a grandes como Fernando Tellado y Ana Cirujano. Y aparte, por suerte, han cometido la locura, esta gentuza de Madrid, en meterme en la organización de la World Camp 2019. Digo que han cometido la locura porque estoy a punto de ser padre. Es algo que todo el mundo más o menos lo sabe, pero bueno. Espero que estéis invitados a la World Camp de Madrid de este año. Como mínimo se va a intentar hacer igual que en 2018. Pero bueno, os animo. Para la gente... ¿De aquí cuál es su primera World Camp? Por favor, levanta la mano. Esto es una pasada. Es una pasada. Es una pasada porque esto, realmente cuando yo veo esto, pienso, es que esto a mí me va a beneficiar. Porque esta gente, ahora que me está escuchando, le va a picar a la curiosidad y va a decir, oye, ¿por qué no me sudo yo a la próxima World Camp y doy una charla? Y a lo mejor yo voy a estar ahí sentado y voy a aprender de esa persona. Gratis. Gratis. Ahora mismo aquí hay talleres. Ahora mismo podéis iros aquí al lado y aprender sobre WordPress. ¿Cuánto puede costar un curso de Photoshop? O de cualquier otro software propietario. Eso es gratis. Gracias. Aprende compartiendo y diviértete. Todo lo que hagáis, de verdad, por mi propia experiencia, tenéis que intentar divertiros. Hay estadísticas sobre esto. Hay estudios sobre esto. Y aproximadamente el 85% de proyectos que se inician, en menos de un año, cae. Pero cae por esto. Porque o bien pensáis en el, oye, me voy a subir a esta ola, a este producto, o ahora el diseño con WordPress está de moda. Me odio decirlo, pero hay mucha gente que lo puede pensar. ¿Por qué no me aprendo yo a cómo hacer esto de las webs y me monto una empresita? ¿Realmente te gusta hacer webs? A mí me encanta hacer webs. Me gusta más jugar a la Play. O lo garantizo. Encima me han regalado a las VR. Ya flipo. ¿Qué sucede? Que a mí me gustaría ganarme la vida con WordPress y es lo que intento cada día. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? Porque yo disfruto haciendo WordPress. Yo disfruto estando aquí. A mí me gusta. Me gusta hablar. Tengo en pocas. Pero de verdad, lo hago porque me divierto. Si no os divierte lo que hacéis, si no os divertís, intentar divertiros trabajando. Está claro que habrá puntos que os gustaría ahorcaros, ¿no? Esa rampa del emprendimiento. Bueno, dicen del emprendimiento, pero yo creo que es del emprendedor, del empresario y de todo. Al principio estamos aquí, bajamos. Cuando estamos abajo nos queremos ahorcar, pero bueno, tenemos que ahí intentar volver a coger la cuesta para arriba y decir, venga que yo puedo y tirar para adelante, ¿no? Y luego poco a poco vamos remontando. Pero de verdad, intentar hacer algo, basar vuestro negocio en algo que os guste porque tendréis mucho camino ahorrado. ¿De acuerdo? Antes de que aplaudáis, quiero que penséis en no solo dar ese aplauso para mí, ese aplauso dedicarlo a toda la gente como este hombre, como mi sombra, a toda la gente que está detrás de la organización de una WordCamp como la que se está haciendo hoy, a toda la gente que está colaborando para que este evento sea real, colaboradores, ponentes, de todo. Y bueno, también sin olvidarnos a los sponsors, a los patrocinadores, porque son los que ayudan económicamente para que esto se haga real. De verdad, si sois usuarios de WordPress, participar en la comunidad porque WordPress es comunidad y gracias a su comunidad estamos todos aquí y muchos de nosotros podemos llevar el pan a casa. Ser felices y muchas gracias. Voy a aprovechar que tengo la atención de la sala para, antes de que alguno, si tiene alguna preguntilla para Jaime, alguna cosita rápida, os voy a comentar que ahora tenemos un momentito para el café antes de las siguientes charlas y después tenemos a Fernando Tellado en esta sala, en la sala B tenemos a Beatriz Labela, bueno, Fernando Tellado va a hablar de Gutenberg, Beatriz Labela de los Custom Post Types y en el taller tenemos el panel de administración de WordPress 2, seguimos con WordPress, ¿vale? Luego, más tardecillo, también os quiero recordar varias veces que tenemos una foto de grupo, será sobre la 1.40. Y ahora, pues, si alguien tiene alguna preguntilla para Jaime. A ver, esta charla sé que lo he dicho que no iba a dar para preguntas porque es muy de comeros la cabeza, pero de verdad, hacer mi caso. Hola, Jaime, felicidades por la charla. Gracias. Es un tema del que tenemos que hablar mucho todos, del software libre, a veces no se dice lo suficiente que WordPress es el software libre, felicidades. De alguna manera, es verdad que el software libre, las licencias GPL, son relativamente conocidas en el mundillo del software. Pero tú como generador de contenidos y como alguien que está metido en la comunidad y en este rollo de las licencias libres, sabes que se pueden aplicar a un montón de contenidos, no solamente al software. Y tú eres un generador de contenidos. ¿Cómo crees que podríamos hacer, desde los que estamos un poco metidos en el mundo del software, podríamos hacer que la gente entendiera que esto se puede aplicar prácticamente a cualquier tipo de contenido que compartamos en Internet? Gente que publica fotografías, textos, un podcast, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo ves eso? Hombre, a ver, pues, mayormente, o sea, ¿cómo podemos nosotros que somos generadores de contenido dar a entender que esto se puede utilizar en muchos campos? Pues, lo primero, estando aquí y decirlo, ¿no? Es lo más fácil para nosotros que, bueno, tú y yo nos conocemos que somos unos fricazos de la WordCamp que por cabezonería tenemos que ir a todos. Os digo a los nuevos que esta es la primera WordCamp, os ha picado el bicho y raro es que no vengáis a la segunda, tercera, ir ahorrando. Pero es eso, estar aquí, decirlo, decirlo tanto en nuestras redes sociales, en nuestros blogs. Mira, Juan Hernando, uno de los mayores blogueros de aquí, España, ¿no? Con ese enlace permanente, con esa comunidad que tiene por detrás. Pero es eso, o sea, decirlo. Intentar, no tenéis un blog, crear un blog, ¿de acuerdo? ¿Cuál crea vosotros? Si sois especialistas en algo, como he dicho antes, crear un blog y decirlo. Decir, oye, yo estoy utilizando Wordpress y soy médico y hablo de medicina en mi blog, ¿vale? Wordpress, cuando salió, era en plan, lo que se decía era que Wordpress es para blog. No, Wordpress es para blog y todo lo que te dé la gana y todo lo que se te ocurra, ¿de acuerdo? Pero es eso, compartirlo, participar en comunidades como esta, participar en comunidades de vuestro pueblo, creando un blog y diciendo, estoy usando Wordpress para mi especialidad y no soy diseñador web, soy, yo que sé, dietista, ¿de acuerdo? No sé, hay redes, decirlo, postear en redes sociales, que sois usuarios de este tipo de software. Yo creo que más o menos respondo a tu pregunta. Intentando compartirlo siempre que podáis, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Yo creía que no iba a preguntar nadie. Buenas, senora, buena igual por la charla, muy bien. Gracias. Y bueno, preguntarte como generador de contenidos, ¿de dónde sacas tiempo o inspiración para, o sea, no sé, si como que trabajarás, ahora dices que vas a ser padre, ¿de dónde sacas un poco el tiempo o de dónde te inspiras para crear contenidos? Mira, a mí que no me gusta contar mi vida personal, no solo trabajo. Yo trabajo para una multinacional por las mañanas, ¿vale? Que no es destaca.es, ya me gustaría que destaca.es fuera multinacional. Si queréis ayudar, pues me llamáis. Trabajo en una multinacional por la mañana como gestor comercial, ¿vale? Trabajo en destaca.es con otros colaboradores y aparte el podcast. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Yo cuando hice una entrevista a X persona que publica un podcast cada día, yo le pregunté, ¿cómo leche, leche se puede decir, leche lo haces para publicar un podcast cada día? Yo, no sé si de aquí alguno sigue mi podcast, mis podcasts son más o menos de 40 minutos, pero yo no grabo 40 minutos, yo grabo dos horas y media, una hora y media, depende. Bueno, si es con Fernando Puente, cuatro o cinco horas, porque le gusta mucho hablar, pero, y eso en edición es muchísimo más tiempo que la propia grabación. Estoy hablando de cuatro, cinco o seis horas por episodio. ¿Qué dices? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes lo que me respondió? Haciéndolo. Haciéndolo. O sea, a mí me parece una pasada quien publica contenido todos los días. Yo no publico contenido todos los días, yo intento publicar todas las semanas. Me parece una pasada. ¿Voy a ser padre? Sí, por supuesto voy a ser padre, pero aparte tengo otros dos trabajos, como quien dice, bueno, y el podcast ya es tres. ¿Qué dices? Haciéndolo. Cuando tú vas a abrir un negocio, un negocio se puede intentar hacer un estudio de mercado, puedes hacerlo de forma de low cost, no tienes que gastar nada. Abrir un negocio o empezar a abrirlo para testearlo, ¿vale? Para validar una idea, lo puedes hacer gratis. ¿La inversión cuál es? La mayor inversión que tienes que hacer, pues lo que tú me preguntabas, tu tiempo. ¿Cómo sacar tu tiempo? Pues sacándolo. Organizándote lo mejor posible, al principio durmiendo muy poco, no cometas la locura de, si vas a abrir un negocio, decir voy a ser padre, ¿vale? Déjalo una cosa u otra, pero haciéndolo. O sea, si realmente es lo que tú quieres, si realmente vas a hacer algo que te divierta y quieres que a futuro tu vida se base en eso y eso te genere dinero para llevar el pan a casa, el tiempo lo sacas de donde sea. Eso sí, importantísimo. Y esto lo digo siempre y en esta charla no sé por qué no lo he dicho. Cuidar, cuidado con no cuidar la vida personal, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Siempre digo que podéis terminar de dos formas. O siendo el más rico del cementerio o siendo el más solo del cementerio rico. La vida personal es base. Intentad rodearos de gente que os motive. La gente que tengáis tóxica, ese que te dice, pero ¿para qué haces eso de las web si lo hace todo el mundo? ¿Para qué intentas hacer marketing? Pero, joder, si está Pablo ahí dándolo duro hasta que llegues a su nivel, ¿sabes? Esa gente a un ladito. Pero así. Rodearos de gente que os apoye. Y ya me callo. Pero el tiempo lo sacas de donde sea. Vas a dormir poco. Ya está. Muy breve porque ya no tenemos tiempo. Es que nos lo vamos a comer del cafelillo y ya apetece, ¿no? Así que, por favor, súper breve. A la hora de crear contenido, yo sé que hay que sacar tiempo. Pero es que el tiempo que una vez se lo tenemos muy limitado. Entonces, hay que tercerizar. Yo tercerizo sobre todo porque de contenido no sabemos de todo. Depende de la web, de la temática, tienes que saber de un contenido o de otro. Yo tengo un grupillo de gente en Venezuela, por ejemplo, y yo, que es fácil. Además, trabajo con ellos a través de WhatsApp. Y allí ellos son expertos. Yo les doy un tema como solo un grupo de gente y me crean contenido de lo que yo quiera. Incluso ya le hacen el SEO al contenido y me lo suben a la plataforma y me lo instalan. Sí, lo que pasa es que externalizar esos servicios es cuando tienes ya una base de negocio. Está claro que si alguien quiere iniciar un negocio, como más o menos comentaba aquí el compañero, no puedes estar pensando en ya externalizar. Empieza por algo que tú seas especialista y que tú puedas. Lo único que hay que hacer es priorizar. Si realmente a ti tu negocio, ese negocio, esa idea es una prioridad, pues oye, quítate hobbies. No sé. Pero sí, está claro que todo lo que podáis externalizar y que os ayuden, pues por supuesto, pero para eso hace falta esto. Y esto viene con el tiempo. Primero hay que darse a conocer. Venga, vámonos al café. Muchas gracias.